Un mensaje a los jóvenes y a todos aquellos que hoy no han salido, citando a Edmund Burke. El mal gana cuando los hombres valientes no hacen nada. Así que griten con todos, griten conmigo todos los valientes. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Peruanos, unidos, sacaremos a Castillo! ¡Peruanos, unidos, sacaremos a Castillo! ¡Peruanos, unidos, sacaremos a Castillo! ¡Suscríbete! ¡ejame entrar! ¡ המס transitioned a Esc satisfies! ¡´Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, bitterness! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!